Pues no sé si alguna vez se habrán fijado en esta estrella que se encuentra en la calle Pelota. Bueno, este punto que vemos aquí es el único punto en todo el casco viejo en el que se puede divisar la punta de la Basílica de Begoña. Ahí está, como sabemos, nuestra machu Begoña Coandramarí, Vizcaico Saindarí. Y aquí también tenemos la Virgen de Begoña, pero que se ha convertido en una hucha para los chiquiteros, la hucha de los chiquiteros. No sé si alguna vez se han fijado en esto. Bueno, pues ya saben que los chiquiteros ponemos bote, vamos de rondas y ¿qué pasa cuando ya se nos hace un poco tarde? Vamos un poco trasnochados y nos sobra bote. Pues fácil, venimos aquí y lo echamos en la hucha, lo que sobre del bote a la hucha. Y como saben ustedes, cada día 11 de octubre los chiquiteros abren esta hucha y ese dinero que se ha recaudado se utiliza para causas benéficas. En esta misma hucha, los chiquiteros, si miramos un poquito hacia arriba, podemos ver un letrero en el que indica el nivel alcanzado en las inundaciones de Bilbao el 26 de agosto de 1983. Fíjense qué altura tiene el nivel que alcanzó. Así que ya saben, si les sobra bote, a la hucha de los chiquiteros. Con el ritmo. 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 Pues en esta hucha de chiquitos nos cuentan que se recaudan más o menos unos 6.000 euros al cabo del año para donar a causas benéficas. Está justo enfrente del edificio de La Bolsa, que ahora es un centro cívico. Muchísimas gracias. Con el ritmo. Yo no puedo esperar. A ver cómo empiezo. ¿Cómo empiezo, tío? ¡A mi me gusta el pipi-pipi-pipi!